El cierre del año se ha vuelto más violento en el país. El viceministro de justicia afirma que en el caso de los múltiples asesinatos ocurridos los últimos días en Aguachapán, no tienen relación entre sí, pero sería el reflejo que las pandillas están ampliando su accionar. 103 homicidios múltiples más que el año 2013, eso es lo que nos ha también complicado la situación. Sin embargo, en el caso de Aguachapán yo todavía no tengo, en el caso de los cinco, un informe oficial que me permita dar una opinión ya pública. En el caso de la violencia en el Paracentral Departamento de la Paz, el funcionario relata que lo que aparentemente está provocando asesinatos de pandilleros y la utilización de armas de grueso calibre de parte de estos grupos delincuenciales sería una pugna interna. Un cabecilla de pandilla que supuestamente iban a purgarlo, este en vez de correrse lo quiso armarse más y entrar en una pugna. Y ese fenómeno todavía lo tenemos muy fuerte en La Paz. Sin embargo, hay un pleito por querer ganar mayores territorios, están compitiéndose el tema de espacios sobre el tema de la renta y en esa pugna es que ha aumentado lo que tiene que ver entre ellos. Para el viceministro de Justicia, el asesinato de policías y soldados, una situación agudizada en los últimos meses, sigue teniendo la misma razón. Ha venido dando, como ustedes lo han conocido, durante este año ha habido un aumento en la medida que también hay respuesta de parte de nuestros agentes policiales a la delincuencia, algunos de ellos toman represalia. Y algunos ataques de la policía o algunos policías que hemos tenido, que han caído en este año, no todos han sido propiamente de un ataque. Tenemos algunos casos que no fueron propiamente por eso. Sin embargo, es evidente, por lo menos yo estoy consciente de que hay una línea de acción de parte de la pandilla en querer atacar a nuestra gente. En lo que va del año ya se reportan 37 policías acribillados, mientras que en los últimos días, ocho personas han sido asesinadas en dos hechos de violencia en el departamento de Aguachapán. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.